Con esta reforma, todos los mexicanos serán susceptibles de donar órganos a menos de que dejen expresado en vida su voluntad explícita de no querer hacerlo. El Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Salud en materia de donación de órganos. Con esta reforma, prácticamente todos los mexicanos mayores de edad se convierten en presuntos donadores de órganos. Según la reforma, toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo. La cultura de la donación de órganos promueve que tanto tejidos, células y órganos sean utilizados para trasplantes que permitan darle una segunda oportunidad a otros seres humanos. Por otro lado, si un ciudadano decide que no quiere ser donador por alguna razón personal, deberá expresarlo por escrito o a través de medios electrónicos a la Secretaría de Salud. La constancia obligatoriamente deberá incluir la firma del ciudadano. También se puede establecer si el ciudadano sólo quiere donar ciertos órganos o componentes del cuerpo. La ley especifica que sólo podrán ser extraídos para trasplantes y que se procederá únicamente cuando se haya confirmado la pérdida de la vida del donante. El consentimiento tiene las siguientes excepciones, que sea otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que, por cualquier circunstancia, se encuentren impedidas para expresarlo libremente. En estos casos no será válido si la persona que realiza el consentimiento es una mujer embarazada, sólo será admisible si el receptor estuviese en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del feto será el Centro Nacional de Trasplantes y los Centros Estatales de Trasplantes, los que harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia. Estas instituciones se encargarán de proteger la identidad tanto del donante como del receptor. La reforma a la Ley General de Salud fue aprobada con 75 votos a favor y una abstención. Se envió a la Cámara de Diputados para su ratificación, con información de Claudia Flores. La Cámara de Diputados para su ratificación, con información de Claudia Flores.